De la muñeca brava, la verdad, podría haber sido el número uno del mundo del potro. Hablamos que hoy se anunció que se volverá a jugar en Argentina una exhibición. ¿Roger Federer? No. El gran, el crack Rogerio, Roger número uno, Federer del tenis mundial. ¿Usted dice que Roger se llama Rogelio? No, 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 Roger Federer, suizo, el mayor ganador de Gran Slam de la historia. Es un crack. El número uno con mayor semanas y dicen los que saben, no Andy Suárez, que es uno de los, ya es un mito, es una leyenda del tenis a nivel mundial. Pero aparte es un ejemplo. Además con la edad que tiene. ¿Qué pasa? ¿Qué fue noticia? Comunicaron en sus redes sociales, hola a todos, quería contarles una noticia muy linda, voy a volver a jugar en la Argentina y voy a jugar nada más y nada menos que con uno de los mejores tenistas de la historia, que es mi amigo Roger Federer. Bien, ¿a dónde? ¿Cuándo? Los invitó, dijo así directamente, en el Parque Roca el 20 de noviembre y los espero a todos, dijo la torre de Andil. Ah, pero eso se va a llenar mal. Se va a llenar, pero vos sabés, no sé si se llenará. A ver, te digo los precios. Que los traigan a coro. De 6 mil pesos a 15 mil pesos la sentada. ¿Entre 6 y 15? Sí. Ah, la mierda. ¿Puedo decir que se llena igual? Sí. Es una exhibición única, o sea, cada exhibición que viene Roger, la segunda vez que viene a nuestro país, Roger Federer. Federer es un chico, a ver, un ejemplo de deportista, de persona, su conducta, o sea, es un crack, es el uno, es el Messi del tenis. Porque Nadal, todo bien, pero tiene todas esas mañas, esas boludeces. Ahora, Federer es un señor, es un crack. Para mí la gente paga lo que sea para verlo. Las entradas están desde 6 mil pesos. Son 100 dólares, 6 mil pesos. ¿Cien dólares? Hoy. Claro. Hoy, 6 mil pesos y hasta 15 mil el precio sujeto. Hay 2 mil tickets que se van a empezar a vender. En el Parque Roca, es verdad, hay poca gente, ¿no? 2 mil personas, a 15 mil por ahí capaz tienen que ganar, pero igual esto ya más allá del marketing. Yo voy a ser amiga de Jujuy, la novia. Jujuy, la novia, ¿qué te parece? Así me invito, eso está comiendo pochoclo. Está comiendo pochoclo, para que la gente sepa. ¿Qué te parece Jujuy? ¿Te gusta la pareja? Qué bonita que es esa chica, ¿no es cierto? Y por último, también mandó un mensaje Federer, para que sepan también en sus redes sociales, solo quería decirles que estoy muy emocionado de volver a la Argentina por segunda vez, en Buenos Aires, para jugar con mi amigo también, la leyenda Juan Martín del Potro. Qué lindo que te digan eso también, ¿no? Y qué lindo que Federer pueda venir, porque hoy en día, con el cambio del dólar y todo, pocas figuras extranjeras pueden venir porque no alcanzan a cobrar. Pero bueno, la plata la deben poner los sponsors, supongo. Entonces, a partir del 20 de noviembre en el Parque Roca, la exhibición entre del Potro y Roger Federer. ¡Ay, no me la pierdas!